Acá estamos de regreso. Hicimos una pequeña presentación recién de la doctora Ingeniera Vera Álvarez. Nuestra tocalla, Alejandra. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? Bárbaro, acá por Mar del Plata. Ah, ¿volviste a la tierrita? Vamos y volvemos, sí, pero ahora estoy en casa, por suerte. Ah, bien, bien. La familia feliz, me imagino. Sí, sí, las chicas sobre todo, las peques. Claro, por supuesto. Con una madre que anda viajando constantemente ahora. Sí, dicen eso, que el trabajo de mamá es viajar, dicen las mujeres. Exacto, exactamente. Bueno, es una buena síntesis, te voy a decir. Sí, sí, sí. Vera, bueno, primero que nada, felicitaciones. Te uniste, son las frutillas de un postre fantástico, porque tenemos de presidenta a, bueno, a la presidenta de la Comisión Nacional de Geatómica, de la fábrica de FADEA, de aviones, bueno, del CONICET. Y ahora te tenemos a vos al frente de la FAM, junto con algún grupo de amigos que hay por ahí, como Laurita y otra gente. Así que, bueno, éxitos en la gestión, eso desde el vamos. Claro, muchas gracias, Ale. La verdad que es una alegría para mí, porque hace, bueno, 10 años que estoy en la institución, en distintos roles, desde el Consejo de Administración, bueno, de los dos últimos años como secretaria. Y ahora me toca este desafío de la presidencia, que por supuesto igual es un equipo de trabajo, no es nada que vaya a hacer yo sola, pero sí con otro desafío y otras obligaciones. Y en un contexto bastante interesante, ¿no?, de la posibilidad de que se apruebe esta ley que incluye a la nanotecnología, que si bien está en la ley de economía del conocimiento, es como todavía algo bastante novedoso dentro de nuestro país y en lo que hay que trabajar bastante. Así que... Contanos un poco de esa ley. Muy bueno. ¿Cómo? Contanos un poco de ese proyecto, porque realmente nos parece que va a fondo, digamos. Tal cual. Pero antes de que me cuentes de eso del proyecto, porque te veo muy embalada en eso. También en esta semana, ustedes no paran de dar noticias buenas, la verdad, pero esta semana además también están impulsando el Presemilla de nuevo. Claro. Relanzamos el proyecto Presemilla, que ya hacía unos años que estaba un poco detenido, un poco por la pandemia y un poco también por la reevaluación de ciertas herramientas, ¿no?, que después de pasar un tiempo de usar ciertas herramientas en una institución, hay que hacer una evaluación, frenar, ver qué sirvió, qué no, y modificar en función de eso. Así que esto estuvo más que nada a cargo de Laura Toledo y también dos personas más del Consejo de Administración, que son PEC, que trabaja en INVAP, y a Laura Samit, que trabaja en el INTA, o sea, un equipo también bastante multidisciplinario, para rediseñar la herramienta que lanzamos ahora y, bueno, la vamos a tener abierta hasta fines de septiembre, ya pensando en proyectos que estén en una etapa de TRL 4 o un grado de madurez tecnológica un poquito más amplio que es haber llegado, aunque sea hasta un prototipo. Ya no vamos a anclarlos en el laboratorio, sino en una etapa posterior de los desarrollos, que es como que la FAN siempre busca un nicho para trabajar, para no superponerse tampoco con otras herramientas de ninguno de los ministerios, ni las agencias que financian proyectos. Siempre tratamos de estar en lo que se llama el valle de la muerte, cuando los proyectos quieren salir del laboratorio, pero todavía no están en una etapa industrial. Bueno, hay muy pocas herramientas, y en nuestro país menos, que financian justamente ese lugar, y es lo que la FAN ha decidido impulsar. También, bueno, si bien es un proyecto que no es un monto tan significativo, los últimos que vimos en 2020 eran de 120.000 pesos, y ahora estamos hablando de 2 millones de pesos para ejecutarlos en un año, y con una celeridad de resolución que antes del fin de año va a estar la respuesta, y a la semana o 15 días se firma el contrato y el dinero ya está disponible. Eso es algo muy interesante. La FAN puede actuar también como UBT, es decir, administrar los fondos a su vez, y eso le da mucha celeridad a las compras, los procesos y demás, que a veces nos pasa eso, que cuando uno presupuesta un proyecto, después cuando consigue el financiamiento, vale el doble o el triple. Bueno, acá vamos a tratar de que eso no nos pase en la medida de lo posible, de fomentar mucho el desarrollo nacional, de fomentar la interacción entre los emprendedores, los grupos de investigación, ciencia y técnica vinculado al sector productivo, o sea, un poco esto de que logremos que lo que se hace en los laboratorios le llegue a la sociedad de una manera real y concreta, y también con este objetivo que también tiene la ley de la que vamos a estar hablando, de generar soberanía nacional, soberanía tecnológica, que nos da un montón de cosas relevantes y que está relacionado también, entiendo, con lo que van a charlar ustedes. Sí, justamente después vamos a estar charlando de soberanía, pero de identidad, nada más y nada menos, que es fundamental. Y pensando un poco lo que vos estabas comentando recién, bueno, ustedes vienen con un ejercicio bastante fuerte en relación a los incubados, ¿cuántas empresas tienen ya como 14, 15 por ahí? Tenemos ahora 15 empresas incubadas, sí, algunas también que están en etapas de mayor madurez, y estamos pensando ya en su egreso, llamémosle de alguna forma, para que pasen una etapa posterior, y también se puedan sumar nuevas empresas, y también en esto te quería contar, bueno, que algo estuvimos conversando, que el afán, también uno de los objetivos que tiene hoy en día, es salir de la capital, no irnos, sino tener sedes, y lo primero que estamos pensando es tener una sede en el norte y una sede en el sur, o sea, bien lejos, no nos vamos a venir a Mar del Plata, que estaría buenísimo. La del sur ya está casi definida, que va a ser Bariloche, porque está armando un parque tecnológico nuevo, y también por todo el desarrollo que hay en el área nano, en Telimbab, la Conea, el Centro Atómico, que nos va a permitir también arrancar desde una base mucho más alta, estamos también conversando con las autoridades de todas estas instituciones, y muy apoyados por el ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus, que le interesa mucho esto de poder federalizar. Y la otra está más pensada para el lado del norte, ahí bueno, estamos teniendo reuniones también con distintos ministros de Ciencia y Técnicas, secretarios, gubernadores, porque también la ley de financiamiento de Ciencia y Tecnología marca cierta cantidad del dinero que va a las provincias, pero para este tipo de desarrollo. Con lo cual ahí podemos articular distintos intereses, formas de financiamiento, la forma de potenciar los recursos humanos que salgan un poco de estos centros, que son Buenos Aires, Córdoba, bueno, Santa Fe, incluso. Sí, sí, los que conocemos como clásicos, digamos, ¿no? Exactamente. Está perfecto y realmente además es algo muy necesario, eso es algo que hace varios años se inició también en el INTI y en el INTA, que siempre lo han tenido, y está bueno que el resto de las instituciones vinculadas a Ciencia y Tecnología puedan empezar a hacerlo también y que haya un presupuesto para eso. Vos recién nombrabas dos leyes que están en concordancia de alguna manera con este proyecto del cual ya comenzamos a hablar ahora, sí, que es el que están presentando sobre lo que es biotecnología y nanotecnología, que de alguna manera ya viene con una pequeña historia, ¿por qué no nos contás un poquito? Sí, nosotros, como vos decías, estamos vinculando estas tres leyes, que son la Ley de Economía del Conocimiento, la idea de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, y esta nueva ley, que lo que impulsa es la Bio y Nanotecnología. Entonces, ahora también tenemos señales muy interesantes de lo que representa esto para el país. Por ejemplo, hace dos semanas la Subsecretaría de Economía del Conocimiento pasó a ser secretaría, que es de donde depende la Ley de Economía del Financiamiento, desde donde se instrumenta, y eso también nos parece que es una señal clara del interés que hay por el desarrollo de estas cuestiones en nuestro país. La realidad es que la Ley de Economía del Conocimiento ha mostrado números que son súper interesantes. Yo te iba a preguntar. En el año 2021, por ejemplo, hubo 6.400 millones de dólares en exportaciones de servicios basados en conocimiento. Claro que hoy por hoy casi todos estos servicios tienen que ver mucho más con las TICs. De a poco la biotecnología se ha ido incorporando y hoy por hoy tenemos 212 empresas de biotecnología en el país. Y justamente lo que falta ahora es reforzar más lo de la nanotecnología, que creemos que eso es fundamental y que es lo que va a poder impulsar también esta ley con los beneficios que prevé. ¿Y cuáles serían esos beneficios? A eso voy. Bueno, más que nada están pensando en la amortización acelerada de impuestos a las ganancias para las empresas, devolución anticipada del IVA y un bono de crédito fiscal que tiene que ver con el 50% de los gastos destinados a contrataciones de servicios de I más D, pero con instituciones del sistema público de ciencia y tecnología. Esto es muy importante porque ahí nosotros nos aseguramos de que haya una vinculación entre el sector público y el privado, que es lo que creemos que hace virtuoso a todo este círculo. Si bien los beneficios se otorgan al sector privado, a las empresas, y los estímulos también impactan sobre el sector científico nacional. Porque acá, para hacer estos desarrollos en nanobiotecnología, lo que se requiere es el soporte y también apoyo de investigadores, investigadoras becarios, profesores de educación exclusiva, de todo lo que es el sector público. Con ICET, INTA, INTI, CONEA, las universidades nacionales. Y todo eso es lo que hace virtuoso este círculo que permite que los desarrollos que estén en los laboratorios puedan, como decíamos hoy más temprano, llegar a la sociedad transformada en productos y servicios. Que a veces uno cuando está en el laboratorio llega a una etapa muy temprana y le falta todo un recorrido y la forma de hacerlo es acompañándonos del sector empresarial. Por eso también es que siempre muchas de las leyes venían trabajándose en conjunto desde el Ministerio de Ciencia y Técnica con el Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, que ahora está en una cuestión mucho más ampliada con el Ministerio de Economía y Agricultura, pero que son cosas que se complementan, no que compiten. Yo creo que estas cuestiones de que los ministerios interaccionen y trabajen en conjunto también nos da otro tipo de impronta y otro tipo de posibilidades que cuando trabajamos en forma disociada, por supuesto que no existen. Claro, claro. Vos recién hablabas, bueno, de hecho vos lo viviste en carne propia de alguna manera esto durante la pandemia con un producto en base a quitosano, si mal no recuerdo. Sí, tal cual. Sí, ahí el desarrollo fue desde el sector público, pero para poder comercializarlo, bueno, hubo que firmar un convenio de una licencia de tecnología con una empresa que se dedica a comercializar productos de ese tipo. Uno no puede pensar que los investigadores monten empresas, sí empresas de base tecnológica, eso es algo muy interesante también, pero hay mucha parte de la tecnología que se puede transferir a partir de licencias, patentes, distintas herramientas que tienen las entidades públicas para vincularse al sector privado. Exacto. Básicamente esto, ¿por cuántos años es el proyecto? Porque venimos de creo que de 15 años, ¿correcto? Exactamente, venimos de una ley de 15 años que no incluía a la nano, pero sí ya incluía a la bio y ahora este nuevo se prevé por otros 15 años. Exactamente. Perfecto. ¿Y por qué incluye ahora a la nano? Bueno, la inclusión de la nano tiene que ver con encontrar este nuevo nicho, encontrar estas nuevas posibilidades que tiene la nanotecnología y definirlo como una tecnología relevante en el país. Hoy por hoy, si empezamos a ver los grupos de investigación en el país, que ahí, si a alguno le interesa, en la página de la FAM tenemos el mapa de la nanotecnología en el país, donde están los grupos de investigación, institutos, empresas que hacen nano, tenemos 335 grupos en 91 institutos de ciencia y tecnología que desarrollan líneas de investigación y muchas de desarrollo e innovación, no solo investigación, en estas áreas. Y a su vez, 73 empresas que declaran nacionales comercializar productos o procesos basados en nano. Eso ya le da una relevancia de la potencia que tiene el sector y de cómo se ha ido desarrollando tal que permita incluirlo dentro de la ley. Por supuesto que además hay un montón de gente que trabaja en nanotecnología, sobre todo desde el sector industrial, que tampoco está tan al tanto de lo que hace en nanotecnología. O sea que seguramente son más que estas 73 que yo te estoy mencionando. Claro. Claro, porque en realidad la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria. A nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo estudio nanotecnología? No es tan sencillo, si bien es cierto que hay una licenciatura en KS, no quiero dejar de mencionarlo porque existe. Nosotros siempre desde la FAM la hemos visto más como una carrera posterior a la universidad o al terciario, en el sentido de que uno estudia química, o física, o materiales, o ingeniería, o medicina, bioquímica, y todo eso se articula para terminar siendo la nanotecnología. O sea, la nanotecnología es una ciencia multidisciplinaria. Con un solo enfoque no se puede trabajar en nanotecnología. Exacto. Entonces, bueno, por ahí tiene que ver con diseñar, crear, manipular las materias a escala para generar materiales o sistemas que sirvan para cuestiones generales. Sí, sí, tan diferentes como medicina o satélite. Exactamente. Están casi todas las áreas. Entonces, es muy diferente a una tecnología más tradicional. Y el tema de la vinculación que estuvimos charlando justamente con el tema de las empresas, específicamente con el tema de las pymes, porque supongo que las empresas grandes están más vinculadas a este tipo de conocimientos, suelen tener laboratorios propios que interactúan, o profesionales que interactúan. ¿Qué pasa con el empresario pyme? Porque generalmente es el que no puede pagar un laboratorio, o tener un laboratorio propio, o acceder a un profesional con ese tipo de conocimientos. ¿Cuál es el rol de la FAN en eso? Bueno, justamente el rol de la FAN es tener esos desarrollos de I más D que estén fuera de la empresa, de la pyme. Nosotros en particular tenemos un área que se llama NanoFab, donde brindamos respuesta a un montón de empresas, pymes, cooperativas, y también al sector académico de algunos equipos con los que no cuentan, o soluciones que todavía no han avanzado, donde se pueden hacer cosas en conjunto, se pueden hacer desarrollos, se pueden hacer servicios, y también, si no, vincularlo con un actor del sistema público que trabaje en esos intereses que tiene la empresa en particular. Sería como un I más D descentralizado, que no tiene por qué estar en la pyme, sino que está en el exterior y que se basa en el sistema público. Lo interesante es que la ley va a permitir financiar todo eso, porque muchas veces el interés está, pero el empresario está pensando cómo hace para pagar la electricidad o el aguinaldo de los empleados. Entonces, este financiamiento yo creo que también ayuda en ese sentido. Y también se puede ir pensando a más largo plazo, tener pequeños centros de I más D adentro de parques industriales que tengan distintas temáticas, no necesariamente solo nanotecnología, pero que acompañen al desarrollo de todo ese sector industrial. Cuando uno mira también por qué la FAN tiene tanta potencia, no nos olvidemos que está anclado en la Universidad de San Martín, en un predio donde hay un montón de institutos, desarrollos, no es algo individual, una fuerza que sale sola, sino que es un conjunto de actores muy interesantes, que tiene un equipo de trabajo del día a día muy fuerte en distintas áreas, comunicación, servicios, nanofab, lo que tiene que ver con administración y la UBT, todo lo que tiene que ver con incubación de proyectos, pero además tiene un consejo de administración y tiene consejos asesores, tanto asesores académicos, técnicos, como asesores empresariales, que tienen distintos roles y que hacen que todo esto pueda funcionar. O sea, en conjunto somos un montón de personas trabajando para que la nanotecnología llegue a la gente. Nuestra idea es promover emprendimientos que tengan que ver con la nanotecnología y que en realidad se construye con un ecosistema, un ecosistema nano que está distribuido a lo largo y a lo hecho del país y que lo que vamos a buscar en estos próximos dos años es que esté más esparcido en ciertas zonas que cuando miren el mapa que les contaba, van a ver que tiene huecos, o sea, hay lugares donde no hay nada, básicamente. Sí, sí. Bueno, vamos a ir trabajando para que esta ley, primero que salga, que salga promulgada, ya por lo menos tiene un avance en una de las cámaras, ¿correcto? Exactamente. Ya fue aprobada en diputados y en senadores ya tiene dictamen favorable, tanto de la Comisión de Ciencia y Técnica como de la Comisión de Finanzas, porque es una cuestión presupuestaria. Sí, claro. Así que se espera que en el próximo plenario del Senado se pueda aprobar. Eso sería lo ideal, ¿no? No, va a salir bárbaro. A lo largo de este mes o el mes próximo, porque ya estamos a fin de mes. Bueno. Sería ideal, sí. A ver, si los números me dan, más o menos estaríamos hablando que cada año están promoviendo algún tipo de ley vinculada a lo que es ciencia y tecnología. Y también se está promoviendo también el Plan 2030. Con respecto a ese tema. Sí, tal cual. Es ese plan que es tan importante también y que, bueno, nos deja pensar también en otro tipo de país, ¿no? Sí, claro. Empezar a proyectar una sociedad que sea también más justa y más distributiva en relación a que todo esto llegue a las personas. Bueno, yo lo que siempre digo y casi todos los que compartimos estos espacios estamos de acuerdo es que no nos tenemos que olvidar que ese financiamiento, al igual que todos nuestros sueldos, surgen de los impuestos que pagan todos los argentinos y las argentinas. Incluso gente que nunca va a poder ir a una universidad, gente que viaja dos o tres horas por día en dos colectivos, el tren y demás, para poder ir a trabajar, es la que está financiando todo eso. Así que lo más justo sería que de alguna manera también pueda llegar a todas esas personas. Bueno, yo estoy seguro que con tu conducción va a ser así, porque además has demostrado con hechos. Yo aún recuerdo que en plena pandemia juntaste a varios colegas ahí en Mar del Plata para hacer todo un trabajo social muy importante. Sí, ahí estamos trabajando todavía en este proyecto de COVID y vulnerabilidad social que del 1 al 4 de noviembre vamos a tener las jornadas acá en Mar del Plata para contar todo el trabajo que se hizo en pandemia y lo que la pospandemia significó. Así que eso después voy a estar... Ya estoy pasando dos chivos, ese era uno. No te los voy a cobrar, quédate tranquila. Y el segundo es que del 16 al 18 de noviembre en el C3 vamos a estar haciendo el Nano Mercosur que desde el 2017, que no lo hace la FAN, por pandemia y demás. Vamos a estar del 16 al 18 de noviembre en el C3 haciendo un relanzamiento del Nano Mercosur también con ideas bastante innovadoras que te voy a estar comentando y te voy a ir pasando la info. Bueno, otro día podemos ir... Dale. Pues sabés que tenemos ahora, duplicamos nosotros. Además del programa, de la revista que teníamos, que seguimos teniéndola, ahora tenemos el programa de radio y vamos a ir por más. Ya te vas a enterar también de nuestras sorpresas. Vamos por más. Sí, señora, sí, señora. Vamos a ir trabajando en distintos espacios también. Ale, no te quito más tiempo. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado esta entrevista y te mando, bueno, un cariño de siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Ale, porque siempre están difundiendo lo que hacemos y esa es una de las formas de que le llegue a la gente, se entere y también lo pueda aprovechar. Así que, bueno, seguimos comunicados y, bueno... Buen fin de semana y cariño a la familia, ahora que estás en marzo.